2, 8 8 8 8 8 9 9 11 12 12 El grupo social imparable, saludo para ellos El grupo social los imparables Mi familia los imparables David también, David Se ha perdido un celular Alcá, Alcá, Alcá No es por el celular, sino por los 350 que tenía De esta jeta Al dueño que lo deje llamar Que se lo da después Señores, tengo el mami aquí de los muchachones Vamos a pedirles quizas Chaco Music Dos, eso Así que quiero ver el juego, señorito Tranquilo, tranquilo Sí, ahorita, ahorita, hasta mañana Se me pusieron un beso Gracias por ver el video